Y así es como doña Josefina Benavides recordará a su hijo Gerardo de Jesús Gutiérrez, conocido como el comandante El Flaco, el que fue asesinado en el municipio de Trojes, del departamento del Paraíso, en la zona oriental de Honduras. A su vez manifiesta que su hijo lo seguían para matarlo por ser opositor al gobierno. Porque lo querían matar escondido, lo seguían para matarlo y entonces uno de ellos le dijo que le pagaban 30 mil pesos para que lo mataran. Para mí, yo no quería ni oír que me dijeran eso. Y aunque hasta el momento las autoridades de Nicaragua no se han pronunciado sobre este caso, sus familiares exigen justicia. Justicia, justicia y lo vamos a luchar. Vamos a luchar cualquier momento. Todas esas personas que le dan persecución tienen que ser castigadas. ¿Quién le dan persecución? Todos los andinistas. Porque a él ya no lo dejaban en paz, él no podía trabajar ya en su casa. Por eso se agarró el camino. Gerardo era opositor desde los 80. Hace ocho años se vio obligado a salir del país para salvaguardar su vida. Al mismo tiempo, sus familiares piden que cese el asedio y amenazas contra ellos. Yo nunca esperaba eso. Y mi hermano que sucediera eso. Pero como lo andaban pasiguiendo y pagaban 14 millones de dólares en el frente de Nicaragua, sin vergüenza por matarlo. Mi hermano no hubiera agarrado las armas de huelga. Se conoció que recibió varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. Los familiares están a la espera de repatriar el cuerpo para darle cristiana sepultura en su país natal, Nicaragua. Reportó Flor Delis Ordoñez.